Andresa Yo no lo veo como errores, son cosas que pasan en la lucha Son experiencias y de cada una vamos aprendiendo, perdón, cada día Entonces, estoy muy contento de hacer pareja con Andresa, estoy muy orgulloso La verdad es que yo esperaba, pues obviamente que es su debut No sabe cómo se trabaja con la gente, no sabe quién le va a gritar a la gente Si le va a apoyar, si le va a tratar mal Entonces, como les dije, también está preparada emocionalmente No le afectó nada lo que le pudo haber gritado la gente Entonces, la verdad, estoy muy contento y aquí está el resultado De la preparación que venimos haciendo, más de tres años Se lo repito, no es una luchadora hecha de vapor Se puso al truco a luchadores hombres y que ya tienen años de experiencia Entonces, aquí está la muestra Quiero atreverme a decir que Andresa va a ser el icono de la lucha libre femenil Y por qué no, porque muchas veces subestimamos a la mujer Y ya no debe ser así, últimamente la mujer ha estado dando más Aquí está la muestra, es Andresa y va para las grandes ligas Andresa, ¿qué opinas del recibimiento de la gente? Realmente hay muchos aficionados ¿Esperaban esta tarde tu debut? Claro, me faltaba, obviamente, como mencionó mi hermano No sabía realmente cuál iba a ser el recibimiento de esta gente Afortunadamente me apoyaron esta tarde Y espero que continuadamente sea así Le agradezco mucho a la gente que haya venido a apoyarme Me sentí muy a gusto, obviamente, trabajando aquí Y más con este tipo de gente Tiago, ¿qué significa para ti acompañar a tu hermana en su debut? Y llevarse este triunfo en esta lucha tan complicada Pues mira, en verdad era una responsabilidad muy grande ¿Por qué? Venimos haciendo publicidad en el debut de Andresa De unas semanas atrás Entonces mucha gente viene viendo, ¿no? Y como decía, lo publicaban en Facebook ¿Por qué este debut tan esperado? ¿Por qué tanta publicidad? Y bueno, yo le dije, vamos a hacer las cosas Vamos a hacerlas bien Tenemos una responsabilidad los dos Es mi hermana Y obviamente yo quería que se viera bien en el ring Aquí está el resultado, se los veo bien Ese es el triunfo Demostramos que Andresa es buena luchadora Ahora, yo sé que le falta mucho Hay muchos comentarios que empezaron a hacer En el, perdón Entre el público que dijeron Ay, este, lucha con ellos porque es su hermano No, en realidad no Está luchando porque ella está preparada en realidad Para enfrentar a esos luchadores Y el luchador o luchadora que venga Otra cosa gritaba, ¿no? O que dijeron Ah, este, lucha entre el público, ¿no? Es que es puto Que dijeron que era hombre, ¿no? Pues las mujeres, cuando vean Es que piensen que es hombre Pues no, las mujeres que no sean envidiosas Y que vean que sí puede haber belleza femenina En los cuadriláteros Y para los chicos, bueno Pues qué puedo decir Lo dicen porque obviamente es Andrés es una chica que ellos nunca van a poder tener Entonces es la forma de expresar O de gritar a lo mejor de Ah, ese es cabrón, ese va a topar A lo mejor porque saben que no les va a hacer caso Pero bueno, está de más todo esto, ¿no? Como les dije Tienes que estar muy tranquila Tienes que dar el 100 Y concentrada en la lucha En lo que tú has aprendido Porque la gente te va a gritar cosas Te va a lo mejor La gente es creer Te va a mentar de la madre Te va a gritar muchas cosas Entonces tú concentrarte en tu lucha Y en tus rivales Y bueno, aquí está Otra vez lo vuelvo a repetir Aquí está la muestra De que está bien preparada Tiago, ¿se puede decir Que la prueba de juego Para Andresa Fue superada? Definitivamente sí Sus expectativas dio el 100% De la gente Yo creo que también Por eso es que fue Apoyada por el público Al principio El público costaba como Ay, esta mujer O esta tipa ¿Qué hace aquí, no? Entre compañeros también Porque lo vestido Se ha volvido, ¿no? Ay, una chica Nunca podemos hablar con las chicas Porque les pegan Y luego los lloran Entonces, bueno Aquí está Recibió castigos fuertes Está lastimada Ahorita no se siente Porque estamos calientes No lo sentimos Al ratos Cuando va a sentir Los golpes Está preparada al 100% Andresa Por último Unas palabras Para toda la gente Para que no te pierdan de vista Claro Muchas gracias Por haberme Resolvido Afortunadamente Pasé la prueba de prueba De prueba De prueba La prueba de prueba Los nervios Sí Esto Es algo difícil para mí Pero como se los comenté anteriormente Yo sentía Y yo sé Que estoy preparada Lo acaban de ver Hace unos momentos Me enfrenté a hombres Que obviamente Llevan años En este ámbito de lucha Por mucho tiempo Y Afortunadamente Salí con la mano en alto Muchas gracias Y mucho éxito Gracias Gracias